Muy buenas a todos, aquí Ganniko comentando, y bueno continuamos un día más en Spore Y bueno, si os acordéis, en el anterior capítulo llegamos a la fase máxima de... De célula o de pececito, según como se mire Y hoy lo que vamos a hacer es, le vamos a poner pierna ahí a la tierra, así que vamos a evolucionar Vale, como podéis ver, este es el cronológico de nuestra historia, de las acciones que has realizado durante tu vida como célula Ha determinado un riesgo que te proporciona habilidades únicas, beneficios del futuro, de generar... Muy bien, muy bien, vale, perfecto, vale, como podéis ver, no sé si me deja... Vale, sí, claro, hemos sido carnívoros, entonces pues, hay muy buenas Si hubiésemos sido herbívoros o algo, tendríamos otro camino totalmente diferente, pero bueno Nuestro camino es este, el carnívoro, entonces ahora le damos a estar Y... no sé si le tenemos que poner pierna o... no sé cómo va Vale, sí, exacto, le tenemos que poner pierna Entonces, ahora aquí vamos a tener que modificar nuestra creación La vamos a modificar, yo creo que completa Primero, cola, fuera, o sea, no necesitamos cola, propulsores, fuera Veneno, fuera, o sea, todo básicamente formen a los cuernos Ahora, el cuerpo Me gustaría ya Hacerlo A ver, a ver, a ver cómo lo vamos a hacer, porque aquí sobretengo mal... Vale, aquí tengo todos los acuerdos que quiero, o sea, lo único que me dan son las piernas, así que perfecto Y... Ahí... Quiero... Ahí... Esto que yo quería coger, subirlo para arriba Vamos a meter un cambio... O sea, vamos a meter un cambio mortal La verdad, pero yo creo que... que es lo que toca, ¿no? O sea, lo que toca es... es que... es que cambiemos Y... ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡¿Qué es esto?! Vale, es para ti, la pierna de pierna es 50, por el día Aquí es que vale... Aquí es igual... ¡Pues dios, pero que es esto?! ¡Pero matadlo! ¡Puff! ¡Puff! Vale, y estas son todas las aletas y todas las cosas que no hemos oído... Vale, pues yo creo que se va a quedar así... Bueno, bueno... Me lo esperaba un poquito peor, o sea, tenemos aquí pinchos para pegar, no tenemos manos, pero bueno... Y... Bueno, 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 no está mal, vamos a ver si lo podemos pintar de algún cosa así raro o algo, no sé. Uff, qué dolor, qué dolor de ojo, qué dolor de ojo, al ver, a ver, en azulito o queda guay, a ver mora como queda, en moradito, uff, en moradito, en moradito, venga. Y este, como es una nueva versión, le vamos a poner Ganicus M, porque me mola, básicamente, o sea, no, ahí estamos, Ganicus M, vamos a ver cómo nos va con Ganicus M. O sea, ahora ya estamos en lo que sería la superficie y ahora lo que tenemos que ir haciendo es siguiendo evolucionados, o sea, consiguiendo piezas, alimentarnos y pues cada vez y siendo más poderosos. Eso sí, lo que hay que tener cuidado es que ahora hay muchos, o sea, hay razas que están muy poco evolucionadas y otras que están muy, muy evolucionadas. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, yo creo que no pasa nada. Que es el que estáis muy poderoso. Mira que bonito soy, madrada. Tienes un montón de ganas de pillar lo que es la tierra real. Enlice un nuevo día, un mundo maravilloso, extraño el aire, te llenarás tus pulmones mientras tus extremidades nuevas, va, perfecto. A ver, ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros venidos. Para revolucionar deberás encontrar los demás ADN de la especie de planeta y ganar ADN. Vale, sí, lo que yo básicamente estoy contando. Este va a ser muestra tu avance, muy bien. Vale, y aquí es donde encontrar tu objetivo. Objetivo, me mira la moral, porque tengo justamente aquí lo de grabar, que ustedes no lo veis, y me lo tapa. Casa para comer, vale, sí. Vale, entonces, si vamos, madre mía, vamos. Encuentro una nueva parte para evolucionar, a ver. Vale, tenemos que casar a alguien para comer, y dado que aquí hay un... un par de gritas, pues... vamos. Esto que es... no sé muy bien cómo se pega. No, 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 ¿pega esto? Este es par de gritos, ¿qué vas a hacer? Ah, pues no me la regalemos, vamos a buscar una criatura para pegar. O sea, ¿será por criaturas ahora mismo? Vale. La cosa es que si fuéramos herbívoros, ahora mismo lo tendríamos más fácil. Vale, vale, vale. Vale. Ahí estamos. Tenemos dos opciones, o hacernos amigos, o atacar. Ahora mismo, como somos carnívoros, tenemos que atacar. Vale. ¿Qué es esto? ¿Has encontrado una nueva especie? ¿Quieres hacerte amigo o enemigo que hay? Vale. De momento, vamos a hacernos enemigos. Vamos a reunir. Y... atacar. Necesitamos comida. Ahí atacamos con nuestros pinchitos. Vale, quitamos una caca, pero bueno. Yo creo que hay que contar caca que quitamos. Eh... aquí tenemos diferentes atacas. Ahí solamente tenemos uno que sería el modico. Vamos, 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 vamos. ¿Qué te matan? ¿Gani? ¿Qué te matan? ¿Gani? ¿Qué te matan? ¿Gani? Vaya mierda que soy, ¿no? Ahí están mis compañeros ayudándome. Vale, si me quedo aquí, creo que me curo. Si no me equivoco. Creo... ¿No? ¿Qué ha pasado? O sea, no. Bien hecho. El ganador se queda con los despojos. Vale, muy bien. Lo han matado, mis compañeros lo han matado. Y aquí, como voy, pues aquí me curo, ¿vale? Bienvenido, me curo. Que era lo que yo quería en el fondo, ¿verdad? Un poquito. Vale. Y... 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 Y lo que sí tengo que coger... A ver... ¿Yo digo que? No sé por qué hay algunos que sí podemos coger... ¿Hay otros que no? No lo entiendo yo muy bien eso. Pues, por esto yo sé que sí... Vamos a determinar esta especie. ¡Ya! Y aparece acá,mekito! Vale, quiero prender las siguiente habilidades, pero creo que al que dé Farbana noonas주�ось es uno que me podría sentir. creo que lo hago mucho ahí alzamos ahí uno uff uff vale es raro porque cuando mueren deberían desaparecer y se quedan como ah ya no se me van vale pero la cosa es como 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 osea jejeje el objetivo es coger la comida no digo yo no no quiero no quiero hacer nada contigo el objetivo de todo esto es ¿me cura esto o no me cura? vale esto viene mas si recompensa 20 ADN casa es que no lo puedo ver vale me falta casa uno mas es lo que os digo que es que no no me tapa lo de grabar me tapa las misiones una vez está acá bonito creo que voy a hacer cosita ahí estamos venga venga vamos vamos ahí venga este va a morir perfecto 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 misión completada encuentro una parte nueva para evolucionar vale esto no puedo comérmelo porque no puedo comérmelo no sé no sé no entiendo por qué se que medio buggeadillo o yo que sé vale vale hemos completado la misión ya tenemos que encontrar una nueva parte para evolucionar listo es si no me equivoco esto eran partes lo que es lo que no me acuerdo es como cogerlas o sea como se cogia esto no sé si es que mi 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 bicho esto no y si no para llamar vale 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 si por lo menos nos interesa tenemos 111 puntos y para llamar como hacemos para llamar Vale, puede ser que hasta que no llegue aquí no puede Puede ser Puede ser seguramente Bueno, vamos a seguir Ah, encuentro varias partes para evolucionar, vale Quiero otra especie, voy a tener otra especie Diez, igual que yo, vale Atacamos 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 Pegamos, pegamos Vale, vemos que tenemos una parte más Pero me interesa eliminar por una de las especies que hay en el ángel de los niños Y nos quedamos bastante Ahí, a ver, tenemos que hacer la especie La especie superviviente O sea, la especie más fuerte Coges esto o no Bueno, algún día Cuando quiera lo coge, vale O sea, es que tarda mucho tiempo en... Fijaros Pues ahora Vale, encuentro dos manos Vamos a volver, vamos a curarnos Y pues encuentro una parte para evolucionar que coge 20 de ADN Vale Vale, esta quiere... Vale, esta quiere... Esta quiere un agujero Y... Yo quiero curar con esta Ahora, vale Vamos a ponerle las manitas Primero para que podamos coger cositas y... Y hace cositas Y siempre con mano mola Esto es lo que a mi nunca más mola, por favor ¿Por qué tengo que poner yo el huevo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No me mola, pero bueno Pero si es verdad que lo noto un poquito raro Y me imagino que será por... Vale Me imagino que será por el tema de... Vale, ya se me va a venir No... 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 Ahí... Que... Pudamos... No... 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 De momento lo vamos a dejar sin... En cuanto al cuerpo y demás... Vale, esto no tengo... Vale, tengo manitas aquí... Que me van a dar cositas... A ver... Estas son manos... Manos... Golpe... Vale, me dan todas el golpe 1... Menos esta que me da golpe 2... Vale, vamos a poner la de golpe 2, o sea... Del tirón... Golpe 2... Prefiero que golpee fuerte... Y este me dan carga... Vale, este ya me dan carga... Creo que yo necesitaba... Carga... Y carga... Carga nivel 2... Carga nivel 2... Ahí estamos... Y... Vamos a ver que más podemos modificar... Aquí tenemos cositas... Cositas interesantes... Por ejemplo los pinchos... Los vamos a quitar ya... A ver... Escupir... Escupir... Cargar... Creo que lo que más nos interesa... Va a ser... Escupir... Actuales 25... Mira... Le podemos poner 2... 2 pezoncitos... No, no, no... O sea que... Queda... Le vamos a poner aquí en el codo... Porque... En cuanto a los brazos... Ahí... Y ahí... No sé... No sé... Que quede... Están los brazos... Teníamos que poner un poquito más... 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 Más fuerte... ¿Sabes lo que explico? Ahí estamos... Bueno... Pues yo creo que está bastante bien... O sea... Sí, 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 sí... Se va a quedar como... Ni Q-Gema... Hasta que no evolucionemos... No va a evolucionar... Y... Vámonos... Vale... Esto sí que ya es otra cosa, chicos... O sea... Esto es... Otro nivel... Otro nivel... Fijaros... Madre mía... Como ya evolucionó todas mis peces también... Y yo soy este pequeñín... Este se supone que era yo... El antiguo yo... Y yo soy una nueva vida... Para aprender a escopir... Mmm... Cuatro... Vale... Y ahora... Me puedo mover... O... No... O sí... O qué... Me dejáis... Gracias... Gracias... Para aprender a... A golpear... Vale... Claro... Se supone que... Me están enseñando... Los diferentes ataques... Pero... Eh... Por algún motivo... No se ve... Estoy casi... 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 Seguro que es por el... Por el parche... Por uno de los parches que tenía metido... Que me estará creando algún... Problemita... O algo... No sé... No sé... Entonces tengo que mirar... Luego miraré... Pero bueno... Mientras hay más de jugar... Lo que sí... Ah... Vale... Vamos a esta parte... Veis lo que os digo... Que voy a cogerla automáticamente... Y tarda un tiempo... Como que vale... Vale... Un nuevo ojo... Y... Vamos... Mirad... Aquí hay una especie... Vamos a... Destrozarla... Básicamente... Escupir... Y golpe... Ahí... Vamos a ver... Disco... O sea... No se... No está haciendo de nada, ¿no? Ahora... Para mí... Que pudo atargado... O sea... Creo que solamente hace un... Un ataque... Seguramente, chicos... Lo que haga... Es que le quita... Eh... Madre... Es que... Lo que haga... Es que le quita... Eh... Madre... Seguramente... Lo que haga... Que le quite las actualizaciones... Juguemos... Hasta la era espacial... Y una vez la era espacial... Eh... Ya le ponga las actualizaciones... Yo creo que vamos a hacer eso... Porque... Hmm... No me está gustando nada... ¿Veis? Por ejemplo... Ellos han visto que han escupido... Y le han hecho un ataque... Pero... En mi personaje en sí... No se ve... Eso no es buena nada... A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí está... Ahí está... Venga... ¿Veis? Se debería ver... Como hace los ataques... Y no los hace... A ver... Venga, ataca... Creo que solamente hace... El 1... El mod disco... Y aún así... Lo hace... Super lento... Un bodyguard... Lo hace super lento... Ahora ven... ¡Bueno, bueno! A ver... De momento... Vamos a intentar... Conseguir... Todas las especies... Que podamos... Todas las partes... Que podamos... Y... Quedarnos... Digamos... Con... Todo el territorio... Puede ser así... De alguna manera... Vale... Ahí está... O sea... Tenemos que hacernos... Una especie más fuerte... Si queremos sobrevivir... Vale... Y aquí... En el nido es... Aquí... Un nido... No... Me lo caigo... Vale... El nido está aquí... Vale... Perfecto... Y diréis... Ganicus... No vas a dejar ninguna especie... Sin... Menina... A ver... Si veo que es una especie... Digamos... Evolucionada... Entre comillas... Eh... La dejaremos vivir... Pero... Especies así... Pequeñita... O... O... Que... Que... Que no... No... O sea... Las papas nos van a pillar todas... Vale... Te han matado en combate... Ah... Que bien... Cuando te hieren... Retírate... O curate... Vale... O nos han matado... Y no se ha visto... Si os fijáis... No se ha visto como me han matado... Por eso digo que creo que... No se por que motivo... Hay una especie... Como... No lag... Pero... Si... Mmm... Digamos... Eh... Lentitud... O no se... Algún mejor... No se... En general... Pero bueno... Los regalaré no os preocupéis... Los regalaré... Y para el tercer capítulo... Si lo seguís apoyando... Claro... Eh... Le meteremos muchísimo más caña... Y después de ésta... Viene una fase... O sea... Viene una etapa muy guapa... La verdad que me encanta... Ahora mismo... Lo que tenemos que hacer es eso... Eliminar especies... Convertirnos en la especie... Más... Más fuerte... Que haiga... Veis lo que os digo... Te he gastado un montón... No te voy a gastar un montón... Corjela... Y... Esto tiene un 10... Son... 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 Enemies... Uy... ¿Es un hijo de su madre? Ven ahí... Venga... Ha visto... Y no hace los ataques... O sea... No sé qué le pasa... A mi personaje... Pero... Vamos... Vamos... Y... Vamos... Perfecto... Fuera... Y nos lo comemos... Nos lo comemos... Bueno... De hecho... No me deja comérmelo... Supongo que si me lo como... Me regenera... Pero... No... No me deja comérmelo... O sea... Que... Y luego las partes... Lo que os digo... Las partes van muy lentas... Y cogerla... Pero bueno... A ver... Por aquí... Aquí otra parte... O sea... También... Nos vendría mejor... Conseguir las alas... Creo que hay 4 alas... Y con las alas... Pues... Podemos aparcar un montón de terreno... Porque... Es que... No... Como se miraba el mapa... Pero... O sea... El mapa... No... No era... El mapa era grandísimo... Pero no sabíamos cómo se miraba el mapa... Esto es una pequeña zona... Así que... Vamos a ver... Recompensa... Eh... Casa... No sé qué... Vale... Tenemos que matar... Supuestamente los que estamos matando... Vamos a ver por aquí... A ver si por aquí hay gente... Está bien... Están pegando por razón... Parece un tambor... Y hoy no sé... Uff... Esto es... Esto tiene 13... No... Esto no... Esto no... Esto no son... 13... Bueno... Esto tiene bien... Esto tiene bien... O sea... Que debe ser este... Seroso... Y... Vamos... Vamos a volver, casita, 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 vamos a volver para casita porque al final pillamos, al final pillamos, ahí, ahí está, vale, y nos regeneramos aquí un poquito, cinco, seis, vale, estos no son los que tienen que hacer, ¿cuáles son los gantos? creo que se llama, no sé, vale, se acaba de hacer de noche, pues vamos a ir a por esto que está más lejos, uff, alta cabezón, alta cabezón, vale, vamos a ir por eso, vamos a ir por esto, veis, esto es una especie más, más evolucionada, me cago en los cabezones, así le diría que tiene que hablar contigo, me cago en los cabezones, bueno, pues nada, nos han matado, nos han matado en todos estos momentos, vale, estrategia, estrategia que tenemos que seguir, tenemos 64, pero, de momento, que tendremos que matar, tenemos que matar para conseguir ADN, y para poder evolucionar a una especie mejor, a ver, 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 vamos a mirar si están sentados los cabezones, y si no, pues vamos a intentar expandirnos un poquito más, vale, de momento los cabezones no están, vamos a con esta pieza, entonces empieza a atacar a los pequeños, si la cogerán algún día, claro, ay, ¿lo cogerán o no lo cogerán? no sé, pues estamos en este momento más que adelante, pero a ver, así, 4, 3, me ha dejado tocadísimo, me ha dejado súper, súper, súper tocado, ¿veis? ahora mismo este ya ha tenido que morir, tengo más en comida, y sigue aquí, o sea, hay algún fallito, pero bueno, vale, nos ha tocado, encanto, vale, me encanta mucho, y bueno, familia, yo creo que vamos a dejar el capítulo de este por aquí, porque como veis, estamos con los fallitos estos que tenemos, y se nos ha ido el tiempo, se nos ha pasado volando, así que bueno, para el próximo capítulo, vamos a hacerla esos problemitas, y, y eso y nada, y eso nos veremos en el próximo capítulo con los problemitas cerrados, así que bueno, vale, y le he dado a la pulsa, y nada, lo dicho, espero que os haya gustado un montón, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Hasta pronto!